18 años del festival, echando la vista atrás, ¿cuál es tu primer recuerdo cinematográfico? Bueno, mi primer recuerdo cinematográfico profesional es en el año 1995, donde hice una película que se llamaba El Palomo Cojo. El director era Jaime de Armiñán y tuve el honor de compartir película con Paco Raval, que en paz descanse con Amparo Baró, que en paz descanse con Tomás Torí, también Mari Carrí, en fin. Con un montón de compañeros a los que después de 21 años les sigo admirando y les sigo llevando en el corazón. Hoy nosotros nos hemos propuesto recoger una lista con las mejores películas o las películas que todo el mundo debería ver. Entonces cada uno nos estáis diciendo dos o tres que para vosotros son las mejores o imprescindibles de ver. ¿Cuáles son las tuyas? Películas imprescindibles de ver, Españolas, Camino, Más para atrás, Operación Ogro, Un poquito más adelante, pues toda la filmografía de Amenábar, Hable con ella, de Almodóvar, Internacionales, Crash, Alguien voló sobre el nido del cuco, Million Dollar Baby y Dallas Buyers Club. Las apuntamos todas. A ti que te hemos visto en series de televisión y en cine, ¿qué tiene a favor el cine que no tenga la televisión? Pues que tienes la oportunidad de cambiar mucho más de personaje y de vivir muchas más historias porque los proyectos son más condensados y tienen una duración mucho más corta. En una serie, si tienes éxito y la serie tiene continuidad, pues estás quizá uno, dos o hasta tres años haciendo el mismo proyecto, mientras que en todo ese tiempo puedes hacer un montón de películas y contar diferentes historias. Independientemente de que sea tu profesión, ¿qué ha aportado el cine a tu vida? Pues todo, el sentido de mi vida, el sentido de aprender con las historias que veo, con las historias que tengo la oportunidad de contar, de que me sirvan de terapia, de entretenerme, de disfrutar, de sentir de otras cosas y de no preocuparme de la vida de los demás, sino de la vida de los demás en el cine. Pues con eso nos quedamos, nos veremos en el festival que estará presentando, Peli. Muchas gracias y que disfrutes esta noche. Gracias a vosotros. Hasta luego.